bueno aquí estamos con la bestia nicolás júnior y para la gente radio la nico estamos en vivo también que se viene para el diferente que es lo nuevo que se viene con yo no sé en una canción titulada la envidia del payaso lo va a estrenar cuando hoy en el patio el 7 de agosto con el mes que es diferente bueno eliezer quitana en primicia para rayola saludo muy especial a toda la gente que sigue en rayola.com y estamos por la primicia estamos en el estudio de los agentes de tanta moda este es uno de los dj más pegados más populares ahora mismo en la ciudad de cartagena mi compadre mi amigo nicolás júnior te felicito estamos hablando ahorita fuera de cámaras lo que se viene para con el diferente me estaba diciendo que ya lo vas a ingresar nuevamente la emisora los estudios de tropical entonces pues comentar a la gente de cuándo y que con qué nuevas cosas vienen diferentes tratando de buscar para hacerlo los programas usados directamente para que sea como profesional estamos trabajando para eso y se vienen bastantes proyectos es un par de grandes cosas así que repárense que vamos para allá más o menos cuántos exclusivos viene el diferente en este mes más o menos 10 vienen nuevos o cuántos tienen no cuántos vienen cuántos nuevos vienen se vienen aproximadamente como 15 hechos en un mes oh carajo jajaja es que el júnior me vale la gente de peluque tv original original no sabes con todo 15 hechos porque necesito poner a la primera a la primera a la segunda a la tercera y a la segunda necesito ponerlos afinados y cuando se monte su beña apretado pierta el chiquitín es los huevos que te esta apretando ya los bailes de los huevos que te lo esta entregando te lo esta entregando ya como este como este como esta gente de los bailes yo cuando yo no me equivoque a meter chiquitin yo no sabia para lo que iba yo no mando experiencia en tarima no pude meter cualquier es pedaos buenos son jóvenes y son buenos el chiquitin es de 40 años pero Cuarenta y pico, pero tiene cara de pelado. El hombre está conservado. ¿Cómo estamos de agenda? ¿Cómo estamos de presentaciones? La agenda está apretadita, hay muchos toques con el diferente. No, la agenda está apretadita. Estamos trabajando un mes y frenamos. Un mes y frenamos, porque nos podemos meternos a locos como el año pasado, que hizo el año y después me salían vainas para afuera y no podía hacerlas. ¿Qué saben? ¿Qué es para darle peluque? Nos activamos, vamos a grabar. Vamos a grabar, vamos a grabar. Bueno, listo, vamos a grabar la nueva canción de John F., el prefe para el diferente, en primicia con Radiola. Radiola TV. Radiola Colombia. En primicia para la gente de Radiola Colombia. Estamos quedando un autor de Pe festa. Estimando un canal de vaccinations. Estamos quedando un estudio para iniciar el destino nacional. Para такиеν즈 y timbre de jusques... ...cu dedication y timbre de jusques... Hastaватar un estudio para iniciar el destino nacional. ¡Que todo? Fácil con colors y todo? Bueno muchachos Está bueno, está bueno Lo nuevo de DJ Nicolás Junior ¿Le dice cómo, Nico? ¡Vaya! ¡Vaya! En primicia para la gente Radio La Colombia ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal!